Diccionario. Arroba diccionario. Los tambores son instrumentos musicales de percusión que consisten en cilindros, generalmente hechos de madera o metal, que están cubiertos en uno o ambos extremos por membranas tensadas, conocidas como parches. Al ser golpeados con las manos o con baquetas, los tambores producen sonidos que varían en tono y volumen, dependiendo de su tamaño, forma y material. Hay una amplia variedad de tambores, incluyendo tambores de guerra, tambores de conga, bongos, y tambores de orquesta, cada uno utilizado en diferentes contextos musicales y culturales. Además de su función como instrumentos musicales, los tambores han desempeñado un papel importante en ceremonias, rituales y tradiciones a lo largo de la historia, sirviendo como medio de comunicación y expresión cultural.